Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bienvenidos todos. Yo soy María Paz Hermosilla, soy directora del GOVLAB de la Universidad Adolfo Ibañez. El GOVLAB es un laboratorio de innovación pública que está en la escuela de gobierno. Queremos transformar las políticas públicas, usamos ciencia de datos, promovemos el uso de la ciencia de datos como medio de innovación pública y estamos muy contentos de estar acá, darle la bienvenida a un nuevo ciclo, completamente nuevo, de temática nueva que estamos organizando con nuestros socios del Centro de Economía y Política Regional de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibañez. Este ciclo se llama Ciencia de Datos para el Desarrollo Regional. Estamos muy motivados, sabemos que la ciencia de datos tiene un gran rol que aportar a todo el proceso de descentralización que está viviendo el país y que tenemos hitos relevantes que se vienen en los próximos meses y años y queremos aportar desde la universidad a generar las capacidades en análisis de datos que creemos que son indispensables para acompañar ese proceso. Así que hoy día tengo el orgullo y el honor de presentarles a Esteban López que me acompaña. Esteban es profesor de la Escuela de Negocios, es director ejecutivo del Centro de Economía y Política Regional, tiene un doctorado en planificación urbana y regional de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, tiene un magíster en economía aplicada, bueno voy a decir en inglés mejor, en Applied and Agricultural Economics, un magíster en ciencia regional de la Católica del Norte y es ingeniero comercial en su pregrado de la Universidad de Tarapacá. O sea, tiene una larga trayectoria de haber estudiado, no solamente en su doctorado y en su magíster, temáticas regionales, sino también de haber, no es cierto, vivido en regiones y en el fondo es un impulsor y por eso cuando a mí me preguntan si queremos hacer cosas con regiones, yo siempre llamo a Esteban y vamos a trabajar en conjunto en todo lo que es iniciativas, no solamente educativas, sino también, no es cierto, de proyectos de investigación y otras cosas. Así que estoy muy contenta de poder presentarlo y él nos va a hablar de qué pasa cuando analizamos datos, en este caso del mercado laboral y qué nos revelan esos datos sobre la realidad en regiones y específicamente lo que muestra, lo que nos va a contar es la heterogeneidad que eso muestra y la necesidad, por lo tanto, de hacer políticas públicas que son diferenciadas. Y en ese sentido, bueno, el aporte del análisis de datos y un producto muy relevante que tiene el CPR, que es un boletín laboral, que permite, está automatizado ya un análisis que provee de forma periódica a la comunidad información relevante para la toma de decisiones. Así que con eso los dejo con Esteban. Muchas gracias, Esteban, por ser socios en este viaje. Y como decía Esteban, invitarlos el próximo año a sumarse si les interesa convertirse en científicos de datos y no saben programar nuestro programa, el Diplomado de Big Data para Políticas Públicas está diseñado para ustedes. Ya lleva cuatro años, el próximo año va a ser el quinto año. Vamos a tener una versión regional que va a liderar Esteban y que va a estar focalizado, por ejemplo, en los proyectos finales del Diplomado, todos en problemáticas de organismos públicos de las regiones del país, y además de todos los problemas que se discutan en el Diplomado también. Así que estamos muy contentos de tener esa versión del Diplomado y paralelo, digamos, a la versión que vamos a tener en Santiago. Así que los invitamos a todos a eso y adelante este año. Gracias, María Paz. Voy a comenzar a compartir pantalla entonces para poder iniciar esta charla. Les doy gracias también a todos los que se sumaron y les invito a cualquier cosa, por favor. El chat está súper abierto y estamos súper pendientes. Tenemos un equipo detrás que está mirando el chat para que nos puedan hacer preguntas, consultas, dudas. Reclamos no, pero lo demás sí. Bueno, sin más como demora, lo que quiero mostrarles este día es contarles la experiencia y contarles una historia de cómo nos fue haciendo reportes automáticos, que son una cosa súper importante hoy en día en las instituciones públicas, en las instituciones privadas, que tienen y están amasando gran cantidad de información que sería de interés público tener en un reporte digerido, condensado, que pueda contar lo importante de los datos, pero que no lo pueden hacer porque no tienen acceso a esta herramienta. Entonces la idea es, ojalá, acercarlos un poco más a esto. Entonces, los contenidos, voy a tratar de hacer algo rápido, donde les cuento cuál es el problema. Y el problema más grande con lo que estamos haciendo desde el GORBLA y el CEPER es tratar de entender que existe un vacío informacional en la realidad regional, en este caso en la laboral, que necesitaba ser de alguna forma resuelto. Y esta es la idea del boletín laboral regional que nosotros hacemos. Hablar un poquito de dónde, cómo generamos y cómo pensamos un reporte automático, pasando desde los datos hasta generar información que sea digerida y entendiendo que hay un montón de procesos como la programación y el diseño gráfico, que yo me sorprendí harto cuánto diseño gráfico se necesita si uno quiere sacar algo atractivo. Les voy a contar un poquito de la solución que implementamos, cuáles han sido los resultados de esto, ojalá para motivarlos. Y al final, un ejercicio corto demostrativo muy chiquitito, que yo sé que quizás dado las capacidades que tenemos en este día, podemos tratar de hacer. Entonces, si usted quiere participar en el ejercicio corto demostrativo, le sugiero ir y tipear eso, puede sacarle una foto a la pantalla en este momento, un pantallazo. Amaris puede compartir este link por el chat también. Pero básicamente, si a usted le gusta R o ya se requiere aprender o quiere que sea tratar, métase a login.rstudio.cloud.register y utilice cualquiera de esas formas para registrarse. Y al final, le cuenta, yo le voy a dar otro link para que usted pueda hacer un poquito de ciencia de datos con nosotros, de transporte automáticos. Así que, le invito a registrarse mientras yo le doy la lata hablando de lo que viene a hablar hoy día. Entonces, el problema. El problema, bueno, hay varios problemas en Chile, lo que estamos ya identificando problemas estos días, pero el problema es que tenemos mercados laborales heterogéneos, muchos indicadores y poca interacción. O interpretación, perdón. Entonces, si uno mira esta gráfica, yo sé que esta gráfica quizás dice, pero ¿quién me está mostrando acá? Esta cosa es como una telaraña que está dando vuelta. No, estas telarañas son básicamente la cantidad de ocupados en un año específico, a través del año, desde enero hasta diciembre, por cada región. Y aquí los numeritos son regiones. Uno, Tarapacá. Dieciséis, la región más nueva creada, que es el Ñuble. La trece, la metropolitana. Y como usted puede ver, es muy distinta las formas en las que se mueven los mercados laborales regionales. Si usted puede ver, en el norte hay regiones que, en general pasa esto, regiones que tienen alzas de ocupación durante el año, comenzando a marzo, y eso pasa mucho en Tarapacá, Antofagasta, en la mayoría. Pero si usted ve las regiones del Maule, O'Higgins, son regiones, Aysén, son regiones que tienden a tener bajas durante el año laborales. ¿Y por qué? Porque las regiones son distintas. En este caso, estas regiones son regiones que dependen mucho de la temporalidad del trabajo de agricultura y tienen características particulares que no podemos, de alguna forma, obviar cuando hacemos política pública, en este caso, política laboral. Y como ustedes se imaginarán, hay un montón de subsidios que incluso en el contexto COVID, en el contexto de pandemia, se están haciendo. Y se están haciendo con una mirada espacialmente ciega, sin mirar a las regiones, las distintas características de ellas para poder tener, de alguna forma, regiones que sean, o políticas que sean especializadas y vayan a resolver específicas necesidades de cada una de ellas. ¿Y por qué es importante esto? Es porque quizás, si miramos el agregado y si miramos el país completo, podemos diseñar una política pensando en datos agregados. Cuando hacemos el doble clic, vemos que quizás la política es contraintuitiva, contradictoria con lo que una región en particular necesita, pero otras regiones sí. Y aquí también vemos las líneas moradas. No sé si se pueden ver. Acá me voy a meter un poquitito a hacer un zoom. Es que las líneas moradas nos muestran precisamente que hay distintas formas en que la crisis le ha pegado. Hay regiones que ya se están recuperando, como la región de Tarapacá, por ejemplo. Hay regiones como la de Atacama y Valparaíso que todavía siguen cayendo en ocupación y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuáles han sido las soluciones previas a este problema de mercados heterogéneos e información limitada? Tenemos dos grandes fuentes, de alguna forma, del gobierno que han tratado de generar. El primero está el gran aporte que hace el INE con el Boletín Laboral Regional y la encuesta nacional de empleo, claramente. Pero si ustedes miran el Boletín Laboral Regional, son tres páginas con un montón de indicadores, pero con muy poquita interpretación de qué significan esos indicadores. El CENSE creó, que es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, creó el Observatorio Laboral, que tiene observatorios regionales, como por ejemplo la región de Tafagasta, que es quizá el observatorio más desarrollado de toda la red. Hay regiones como la región de Arica y Perinacota que no tienen observatorio laboral del CENSE, no está conformado, no hay gente para eso. Y, lamentablemente, en el último tiempo hemos visto que los boletines que se generan en estos son boletines puntuales, de temáticas puntuales, como el empleo informal o el empleo juvenil, pero no tienen esta característica mensual que tiene el Boletín Laboral del INE, que saca indicadores. Entonces nos vemos con este vacío informacional que les decía. Tenemos muy buenos reportes en algunas regiones, pero en temáticas específicas, no contando la historia del mes a mes. Y, por otro lado, tenemos un reporte muy general que hace el INE con harto esfuerzo, pero que no tiene la profundidad necesaria. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos cuando uno dice, ok, voy a tratar de resolver este problema generando un reporte automático que cuente una historia específica para cada región, ojalá bien digerir? Entonces, el primer desafío es tener un objetivo claro comunicacional. Y una vez que uno define ese objetivo claro comunicacional, que nosotros definimos, y se lo voy a decir al tiro, uno tiene que comenzar a diseñar los contenidos, y acá es súper importante tener en cuenta lo que se quiere comunicar versus lo que el público puede digerir, el público que va a recibir el mensaje. Y acá es una, o sea, para los académicos como yo, es una tarea muy difícil poder pensar que lo que uno entiende, las otras personas lo van a entender. Y ahí la típica recomendación de, si se lo explicas bien a tu abuelita y ella entiende, estás listo, funciona. Ahí hay que seguir implementándolo. Luego hay que tratar de diseñar el envoltorio bien, de cómo uno va a agarrar estos contenidos y lo vamos a poner en un papel lindo para que se vea bonito y sea atractivo. Y después hay que hacer, hay que hacer todo esto. Entonces hay que diseñar la estructura de los programas, cuántos scripts aquí y allá, y lo vamos a ver un poquito en la parte de práctica. Y después hay que programar, programar, programar. Hay que meter alta programación para poder generar eficiencia en la generación del reporte automático y también en la parte del diseño de los gráficos. Y después hay que tener una buena estrategia de difusión de medios y de prensa. Porque uno puede generar un buen producto, un buen reporte automático, pero después tener una pobre forma de difundirlo y el reporte se queda de alguna forma sin tener el impacto que uno quisiera. Entonces, cuando hablamos desde los datos a la información, ¿qué datos teníamos nosotros y qué datos existen hoy en día sobre el mercado laboral? Está la encuesta nacional de empleo, que es una encuesta, para darle algunas dimensiones, es una encuesta mensual, trimestre móvil, que es panel rotativo. Y ahí, básicamente, a una ciudad la dividen en tres y cada mes van rotando qué parte de la ciudad van encuestando. Más o menos tiene 100.000 observaciones por trimestre móvil, es decir, 100.000 observaciones por todas las regiones que están involucradas, o sea, por todo el país, perdón, por cada trimestre móvil son 12 trimestres móviles en un año, y ahí tenemos muchos años para atrás. Desde el 2010 en adelante, la última forma que se hizo para que la encuesta sea, que se pueda seguir. Entonces, esto, por ejemplo, si consideramos un año solamente, tenemos 12 archivos de entre 50 y 100 megabytes, que pueden ser alrededor de 4 gigabytes por año. Entonces, si uno quiere tener series de tiempo de 5 años, ya estamos hablando de arte y formación. Y la encuesta tiene alrededor de 150 variables, seis secciones con dimensiones distintas, preguntas nuevas, por ejemplo, en el contexto COVID, que se van sumando. Entonces, son hartos, pero hartos datos que no es una encuesta así como Big Data gigantesca que uno podría ya ver, por ejemplo, en los datos que hoy en día empresas como Intel o Movistar o Telefónica tienen de la movilidad de cada celular en cada minuto del día y el consumo de datos, etcétera, etcétera. Entonces, siendo una encuesta pequeña, sí es una encuesta que necesita poder procesarse de manera eficiente. Y además de la encuesta nacional de empleo, nuestra cosa diferenciadora era que queríamos tener encuestas complementarias que nos ayuden a entender el mercado laboral, como la encuesta de turismo, la encuesta mensal de alargamiento de turismo, la NECI, que es el complemento de ingresos de la encuesta de empleo. Con el COVID-19 metimos datos de movilidad, la encuesta, perdón, la ley de protección del empleo, datos de la comisaría virtual y los permisos que se entregaban, etcétera, etcétera. Entonces, son muchos datos que hay que tratar de considerarlos y tener una idea clara. Entonces, el objetivo, primero comenzamos con la región de Valparaíso y fuimos definiendo que queríamos contribuir al desarrollo regional e integrar información detallada de manera veraz y oportuna sobre el mercado laboral de la región, profundizar el análisis y en interpretación, contando una historia de cómo va la novela del mercado laboral de la región, complementando la información que entrega el boletín laboral del INE y se usa ahí la encuesta nacional de empleo. Entonces, esta diapositiva, lo que quiero mostrarles es el proceso tan complejo que a veces resulta poder hacer este tipo de cosas, transporte automático. Aquí, en la izquierda, ustedes ven una cosa que fue nuestro primer draft de boletín, que es un boletín que teníamos un error grande ahí que básicamente saturamos de gráficos e información. Y estábamos tratando de poner unos textos acá que expliquen algo de esto, pero básicamente era como una bofetada de información gráfica para personas que no iban a entender esta información gráfica como nosotros la entendíamos. Entonces, es un error grave que hicimos y que nos costó de alguna forma tiempo poder entender este proceso. Error dos es mostrar todas las categorías que hay. A veces, por ejemplo, uno necesita entender cuál es la ocupación y ya es un dato importante, pero dentro de la ocupación y dentro de la caracterización del mercado laboral hay muchas formas de verlo, hay muchas distintas formas. Están los inactivos, los inactivos que no están trabajando y los inactivos que quieren trabajar, etcétera, etcétera. Y un error tres es no pensar que el lector puede digerir. Entonces, por ejemplo, uno en este gráfico de acá, que yo sé que se ve chiquitito, lo que uno intentaba mostrar es que está el mercado laboral por cada sector es distinto. Entonces, aquí tenemos 15 sectores por 16 regiones y si los dejamos en común, entonces la dimensionalidad del problema va creciendo y uno tiene que de verdad sentarse a pensar qué es lo que necesita la persona saber, qué es lo que queremos comunicar y qué es lo que puede la persona digerir. Entonces, recomendaciones si usted quiere hacer el reporte automático. Primera recomendación es buscar buenos y malos ejemplos. Y acá nosotros nos pasamos varias semanas buscando distintos ejemplos de cómo hacer esto bien y cómo hacer esto mal y es fundamental porque básicamente te ayuda a entender lo que quieres hacer y lo que no puedes hacer. Y una recomendación dos es ver un libro, un curso o un diplomado de manipulación y visualización de datos. Y acá dejé algunos libros que a mí me ayudaron harto en este proceso como este libro que se llama Storytelling with Data o el clásico Exploratory Data Analysis de John Tukey que te ayudan a entender bien cómo este proceso de tener datos y sábanas de datos grandes con un montón de información a poder entender cómo podemos generar información desde esos datos. Entonces, la tercera recomendación es más que nada entender esto de lo que se llama el análisis exploratorio de datos que en inglés, y lo puse aquí en inglés porque básicamente si usted lo busca así va a salir más información de esta forma que se llama Exploratory Data Analysis EDA que la idea es tratar de descubrir potenciales patrones que son explicables y tratar de utilizar todas las técnicas de visualización para poder tratar de entender y descubrir esos patrones como las tablas, estadística descriptiva, gráficos, etc. Y entender de alguna forma que los datos tienen una naturaleza multivariada y este problema se ha incrementado bastante desde que comenzó la era del Big Data porque cada vez tenemos más y más datos y más dimensiones de los datos. Y de alguna forma si usted tiene muchos datos y no sabe por dónde empezar, hacer un poco de análisis exploratorio le puede salvar muchas, pero muchas horas de trabajo de modelación después para poder entender los procesos que está detrás. Y ojalá la idea es que usted pueda desde este análisis detectar lo esperado y ojalá descubrir cosas que no esperaba descubrir, pero que son interesantes y que valen la pena comunicar. Y en ese proceso, o sea, este es un meme que a mí me, que es como una advertencia de que uno a veces puede tener un muy buen gráfico para los datos, un muy buen tipo de gráfico para los datos, pero a veces uno se distrae y quiere hacer una visualización súper fancy, nueva, etcétera, etcétera, porque no es la mejor forma de visualizar los datos. Entonces, está ese peligro ahí latente detrás de todo este proceso como recomendación se los dejo ahí. Entonces, la solución básicamente es hacer reportes automatizados en R Markdown. R Markdown existió por mucho tiempo, es un lenguaje en donde usted con signos de, por ejemplo, el signo gato de la computadora, el signo menos, etcétera, etcétera, puede generar textos que sean legibles y que puedan entenderse y traspasarse a distintos otros lenguajes. Entonces, usted escribe un texto llano con símbolos específicos y la idea es que la computadora tome ese texto y si usted le pide que lo transforme en un documento HTML para difusión a través de su página web, lo hace y usted va a tener un documento en HTML, no necesita saber programar en HTML, no necesita saber página web, solo necesita poder entender este lenguaje básico de Markdown que se lo voy a explicar hoy o si necesita que el texto esté en Word, también se puede hacer en PowerPoint, en Latex, en PDF, en lo que usted quiera. Entonces, le voy a mostrar más o menos cómo es el proceso. Entonces, cuando nosotros ya definimos nuestro boletín, dijimos, mira, queremos tener un panorama general que dé cifras y datos de la evolución de las personas ocupadas, de las personas inactivas, que es la situación ocupacional de cada región. También queremos tener un panorama de los sectores, ver cómo se comportan los sectores, ver cómo se comporta el panorama educativo, entender la informalidad laboral y tener quizás un tema del mes que vaya cambiando y vaya montando la contingencia. Entonces, una vez que diseñamos esta carcasa de cuál es la información que creemos que es la más oportuna y relevante para las personas, está el proceso de creación, donde uno tiene todas las bases de datos del INE y uno las procesa utilizando ciencia de datos y manejo de datos en R y uno genera los códigos para, por ejemplo, sacar unos gráficos específicos y uno después, a través de estos paquetes que se llaman Mardown y NIT, como que uno teje el código base, el código de fuente más básico y resulta con un boletín laboral como el que ustedes ven acá, con harto diseño bien digerido, bien atractivo para la comunidad para que sea difundido. Entonces, lo que nosotros hacemos en el boletín es que, como les decía, vamos mes a mes siguiendo los cambios y contamos una historia de lo que está pasando en términos del mercado laboral de cada región. Profundizamos en cosas que otras personas no hacen, como por ejemplo ver los motivos de deserción laboral y entender que, por ejemplo, muchas personas incluso con la pandemia comenzaron a decir que no, estaban buscando trabajo y que habían salido de la fuerza laboral y estaban ahora como inactivos porque de verdad creían que no iban a encontrar trabajo. Y entonces, había un sentimiento de deserción de desafección con el mercado laboral o de desaliento que era importante revelar y hemos tenido hartos titulares de prensa en ese sentido. Analizamos distintas composiciones por industria, contratamos, por ejemplo, los formales con los informales entre el mes pasado y el mes anterior y todo esto son gráficos que le dimos muchas vueltas pero que básicamente hoy en día cuentan una historia, nuestras personas que nos leen frecuentemente ya están acostumbrados a leer lo que está pasando y podemos entregar una historia bien digerida como contar la novela de qué está pasando en cada región con el mercado laboral de la región. Entonces, ¿cuáles han sido los resultados? Y acá quizás las imágenes hablan por sí solas como ustedes pueden ver. Esto es solo una muestra de las distintas cosas y medios en donde hemos podido o en donde hemos visto que nuestro contenido a través de este reporte automático ha sido de interés público donde hemos salido por ejemplo en el canal 24 horas de regiones de Antofagasta donde uno de nuestros colaboradores participó de lo que estuvo. La semana pasada yo estuve hablando en Mega sobre esto muy cortito sobre cómo la desocupación ha golpeado más a las mujeres y a las jefas de hogar que especialmente aquellas que no tienen pareja. Nuestro colaborador también Juan Pedro Eves estaba hablando en las radios en Radio Bio Bio en Pauta Bloomberg acá y hemos tenido distintas apariciones de prensa como aquí está que salió esta semana pasada en La Tercera en La Estrella de Arica en el Diario Sur de Chile en Mercurio Valparaíso etcétera etcétera incluso por ejemplo entrevistas grandes en medios como CIPER entonces de alguna forma nosotros hemos visto y hemos palpado que nuestro objetivo inicial de querer hacer un un bien público a través de mostrar información que era necesaria mostrar ha sido un éxito en ese sentido hoy en día yo creo que todos los meses hay periodistas que nos están buscando y nos están esperando ver qué vamos a decir sobre qué pasa en las regiones y esto es súper importante porque nosotros pensamos que iba a ser difícil meterse en regiones con información pero hay mucho abandono informacional en las regiones no hay Santiago yo creo que tiene muchos más centros de investigación y de pensamiento que no existen en regiones y regiones es un tema que está básicamente olvidado pero nosotros como centro de economía y política regional el laboratorio de gobierno como un ente de innovación público necesita y vemos que las regiones son un componente esencial donde vive el 60% de la población de Chile y que necesita ser mejor visibilizada entonces eso es lo que estamos en lo que viene este boletín nos ha obligado a renovarnos este es un snapshot chiquitito de nuestra nueva página web que vamos a lanzar desde el próximo mes estamos a punto de terminarla porque básicamente nuestra página web ya nos da abasto con un poquito las visitas y el tiempo que ya tiene entonces estamos renovando nuestra página web estamos generando un boletín automático para el CEPA porque hemos crecido harto desde esto que estamos haciendo por ejemplo el centro de cohesión y conflicto COES se acercó a nosotros y nos ofreció su apoyo para poder escalar este boletín que antes solo lo hacíamos para la región de Valparaíso y la región metropolitana a las distintas otras regiones del país y llevamos como cuatro meses produciendo un reporte mensual nuevo para la región de Antofagasta ya está listo para la región de Bio Bio ya se hace para la región de Arica para Enacota y vamos a seguir aumentando las regiones a medida que podamos entonces este proyecto creció y creció desde la idea de tener simplemente un boletín automático o un reporte automático que podemos generar entonces dicho eso espero no haber ocupado tanto tanto tiempo en esto pero quisiera que educa gastemos quizá unos 20 minutos más en darles a ustedes un taste una probadita de cómo sería esto en la vida real metiéndose en las manos entonces acá está el link usted nuevamente le puede sacar una foto con su celular o lo puede copiar en su navegador rápidamente quizás Amari nos pueda ayudar también escribiéndolo o yo lo puedo hacer en el chat para hacer un ejercicio corto demostrativo usted solamente pone ese link en la página en su página web y usted va a ser redirigido a un proyecto DR Studio Cloud una vez que meta sus credenciales iniciales después de que hizo el registro que yo le recomendé hacer Esteban mientras pones en el chat el link contarles a todos a todos los que están acá que hemos estado usando por primera vez este año R Studio Cloud en el diplomado de Big Data para Políticas Públicas funciona muy bien y permite estar todos en un mismo entorno con las mismas librerías las librerías son los conjuntos de código que hacen distintas funcionalidades de análisis de datos así que eso también ha sido una excelente experiencia y es el mismo software que le estamos mostrando ahora este año así es por ahora no tenemos preguntas pero ya si quieren hacer preguntas las ponen por el chat así que démosle con la demostración perfecto entonces yo debo estar compartiendo ahora mi no sé pueden ver mi si vemos tu R Studio o sea tu R Studio Cloud si lo vemos perfecto excelente entonces cuando ustedes entran debería salir acá debería salir acá un título un texto rojo diciendo que este es como un demo que si usted quiere guardar una copia lo puede hacer pero en este momento no es importante lo que quiero explicarle ahora como en vivo y voy a tratar de aquí poner una un segundo entonces la idea es mostrarle R esto es R R Studio básicamente un programa que permite hacer muchas cosas de estadísticas pero también estas cosas de automotrización de reportes si usted viene a a este tipo de acá usted tiene distintos tipos de textos que puede o de archivos que puede crear el que vamos a estar creando esta vez es R Markdown que es para hacer reportes automáticos si usted pincha ahí esto le da un estatus voy a hacer un refresh debe estar detallado en la noche así que un segundo mientras Esteban lo conecta les aprovecho de adelantar de que el próximo año por primera vez vamos a sacar un curso de automatización de reportes con R que lo va a enseñar un profesor del diplomado que es Pablo Aguirre que también es funcionario público ese curso eso sí es para personas que ya saben R que han hecho por ejemplo nuestro curso online introducción a R que han hecho algún diplomado con nosotros o con otra universidad o lo aprendieron pero va a haber un test de entrada de R digamos un mínimo requisito para poder tomar ese curso pero estamos muy contentos porque sabemos que muchos organismos públicos sufren con el tema de los reportes y gastan mucho tiempo en crear el reporte y no ese tiempo en analizar la información que sería lo lógico ¿no es cierto? así que esperamos que con este curso aportar a las personas que ya saben R pero que quieren aprender específicamente automatización de reportes bien gracias María Paz entonces si usted pincha acá en crear un R Markdown le sale una una ventana que le dice qué título quiere crear qué título tiene esta cosa y le dice cuál es el el output por defecto entonces básicamente yo no voy a hacer nada acá solo voy a poner ok y esto va a crear un archivo nuevo acá que tiene distintas partes y ahí quizá me quiero detener en un momento entonces la primera cosa que usted debe entender es que tiene una una parte de identificación de esto que están puestos acá con estas tres líneas de arriba y abajo que uno puede cambiarlas como usted quiera si usted puede decir intento uno puede cambiar el autor puede cambiar la fecha y esto voy a mostrarle después que también se puede aumentar los tipos de parámetros que tiene este documento y la otra cosa que es importante es ir distinguiendo lo que es un chunk o un pedazo de código de lo que es un texto normal entonces acá todo esto es texto normal con títulos que por ejemplo se van aumentando en tamaño si solo tiene un gato pero se van disminuyendo en tamaño si tiene muchos gatos eso es una de las reglas de escribir un markdown pero también tiene códigos de R de programación en donde usted dice mire quiero programar en R este código se llama un setup no lo incluya dentro del documento etcétera etcétera entonces como usted ve acá hay tres códigos en este ejemplo por defecto que le entrega R cuando usted crea un nuevo código y en uno pone opciones en otro utiliza una base de datos y le hace un resumen y en otro código usted utiliza la función plot que es para generar un gráfico entonces si usted le da click a este botón que se llama knit que es tejer usted va a tejer básicamente un nuevo documento de formato HTML desde esta combinando esta información del documento combinando el código de R con esta información de texto que usted puede ir describiendo lo que está haciendo si usted pone knit le dice cómo quiere guardarlo pongámosle intento uno como lo pusimos así y guardamos y esta cosa va a comenzar a correr y acá eso es lo que sale no sé si pueden ver esto ¿sí? la ventana que acabo de poner sí yo la veo perfecto entonces acá como ustedes ven esto es es exactamente un archivo HTML que se creó en la parte de archivos de mi de mi de mi visor de archivos y que básicamente tiene el título acá que yo puse acá título tiene el autor que está acá tiene la fecha que está acá y tiene el primer título tiene el texto y tiene el código y tiene el resultado del código tiene el gráfico que hice etcétera entonces uno puede imaginarse que acá básicamente uno puede generar un montón de distintos factores combinar toda la información que uno quiere generar tablas generar gráficos generar mapas lo que uno quiera y después uno lo puede publicar uno puede apretar aquí publicar hay distintos paquetes que se quieran hacer y no lo vamos a hacer en este momento pero uno puede agarrar este HTML publicarlo o bien insertarlo directamente en la página web dándole a la persona que trabaja en página web dentro de nuestra institución entonces este es como el inicio básico y en la carpeta demo boletín yo les puse un demo un poquito más avanzado que les mostraría distintas funcionalidades entonces va a abrir este archivo que se llama 2020 07 boletín ar.rmd rmd significa rmarkedown y si usted lo abre se abre un archivo muy similar que tiene distintas o sea tiene la misma estructura tiene la estructura de parámetros tiene la estructura de código de r y tiene texto ¿sí? entonces acá básicamente lo que esto es una muestra de cómo se hace el boletín laboral del centro de economía y política regional en donde tenemos dos tipos de outputs el boletín está en la web entonces tiene un formato html pero también está descargable y lo hacemos en un formato de Word lo editamos y lo subimos como pdf para que las personas puedan y quieran descargarlo como pdf lo descarguen también y tenemos aquí una función súper buena que es generar parámetros en donde uno puede por ejemplo acá tengo la región 12 y se va a generar el boletín de la región 12 pero también puedo cambiar el año puedo cambiar el mes y puedo cambiar el tipo de output si quiero Word o quiero html que por ahora lo puedo dejar como html entonces esto nos va a ayudar harto para poder automatizar y uno puede generar los parámetros que uno quiera entonces usted tiene datos de comunas usted puede poner un parámetro de comunas si usted tiene datos de manzanas puede generar datos de manzanas etcétera o de plantas de empresa lo que usted quiera o de servicio y después aquí uno define parámetros adicionales entonces usted dice mire los parámetros de las regiones quiero que se guarden objetos que se llaman reg, month y output creamos unos objetos iniciales para que los plots no salgan lindos definimos el path donde están los datos y los resultados tenemos otro código de chunk para tener los setups que como veíamos anteriormente para que los mensajes no salgan y solo salga la información que queremos mostrar ni los códigos tampoco salgan y acá utilizamos la gran capacidad que tiene R de ir llamando códigos que están aparte entonces por ejemplo acá dice cargar paquetes punto R que es un un script de código R y si usted lo abre va a ver que básicamente lo que hace es que genera una lista de paquetes y los carga y los instala si no están instalados y chequea eso entonces uno puede correr esta lista de códigos acá corriendo esto RUN y va a correr sin problema usted puede poner eso ahí y aquí va a correr si usted pregunta que es lista de paquetes está ahí y es básicamente R una programación orienta al objeto pero la la belleza de esto es que básicamente usted está llamando todo ese código que puede ser dos líneas o pueden ser 500.000 líneas y lo va a correr de una sola con este botón en este pedacito con esta línea de código entonces su reporte automático puede estar llamando distintas actividades distintas acciones siempre en distintas partes y acá por ejemplo tengo otro que se llama Data Prep que hace la preparación de los datos que si usted le abre en este caso solo tiene tres líneas va a cargar los datos de la encuesta nacional de empleo del mes 6 de todo el país muy rápido que la tiene usted ahí guardada son 60 megabytes y si volvemos acá va a ver que aquí comienza el título del boletín donde uno puede decir mira quiero que me ponga la región de código R desde las regiones que puedo hacer cambiando los parámetros del trimestre R del año tanto y la fecha tanto entonces de esta manera usted va a ir generando todos los procesos o los preprocesos de manipulación de datos y mezclándolos con cómo usted quiere que se vaya visualizando esto en su reporte automático entonces de acá tengo un nuevo chunk o un nuevo bloque de código de gráficos y si yo veo acá gráficos tengo dos gráficos que hice en base a los datos que al data prep que hice antes y estos gráficos básicamente tengo unos nombres y los voy llamando a medida que uno quiera entonces genero los códigos y después voy llamando los gráficos y les digo si es Word ponga G1 si es Web ponga Web y generan estos gráficos que están acá ¿sí? entonces sin tener que seguir mucho de esto voy a apretar Knit para mostrarles cómo esto funciona y esto lo que va a hacer es que va a tejer estas tres partes fundamentales que son los parámetros los códigos de R con los textos como por ejemplo este gráfico muestra bla 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 título 1 etc título 2 etc ok entonces voy a correr esto se me va a enamorar un poco como ustedes ven da unos porcentajes de cuánto va andando y de manera rápida usted va a ver que sale una ventana en donde usted le entrega la información del título de la región específica como estamos viendo acá es de la región 12 que es la región de Magallanes el trimestre que estamos evaluando la fecha de hoy que es el 16 de octubre y el primer título que estamos en la descripción de ese título y acá está un gráfico que muestra la ocupación habitual específica y la muestra una funcionalidad súper buena para la web para las personas para poder entender qué números es en este caso las personas que por ejemplo no buscan trabajo por razones de desaliento fueron 2014 en esta región o sea 2014 personas no buscaron trabajo porque estaban desalentadas pero solo y solo 891 no buscaron trabajo porque estaban por razones estacionales y si uno sigue bajando ve que hay en la región de Magallanes en este momento 63.521 personas que están trabajando o ocupados tradicionales y de la misma manera acá simplemente cambié de variable y uno puede ver una variable más agregada del mercado laboral donde uno puede ver cuántos son los inactivos que no buscaron y estuvieron disponibles cuántos son los inactivos que estuvieron disponibles para trabajar en esta región y cuáles son los ocupados tradicionales que como usted se da cuenta del mismo número del de arriba y eso y ahí está básicamente su HTML si usted quiere por ejemplo hacerlo de la región no sé de Atacama pone 4 en la región de Atacama y vuelva a correr NIT y esto le va a generar ahora el reporte de la nueva región y podría como usted ve cambiar el año cambiar el este y le va a generar un nuevo reporte en este caso ahora de la región de Coquimbo con datos distintos entregando una realidad distinta en cada caso en este caso la región de Coquimbo tiene 242 mil personas ocupadas en este trimestre y así sucesivamente usted puede imaginarse que las combinaciones son infinitas pero que le permite a usted de alguna forma automatizar y generar un reporte en este caso de cada región del mercado laboral en manera de segundos o sea en segundos con muy poquito código yo acabo de generar un reporte automático que simplemente de alguna forma es como muy burdo pero el reporte automático que genera el boletín laboral que nosotros tenemos no es mucho más distinto si ustedes se van a la página de nuestro boletín laboral van a ver que nuestro boletín laboral es básicamente eso tiene distintas regiones por ejemplo si seleccionamos la última región de Valparaíso usted va a ver que tiene un título que tiene aquí un poco más de diseño pero básicamente es un título que tiene tablas que tiene gráficos que tienen que se pueden ir cambiando y se puede ver cómo era la situación antes de la pandemia y con la pandemia cómo ha bajado el empleo en la región etcétera etcétera pero básicamente uno va digiriendo estos gráficos y dando interpretación y uno puede ir mostrando cómo va cambiando el escenario laboral y contra lo que está pasando en las regiones que es lo que más nos interesa a nosotros poder brindar una clara realidad de lo que está pasando en la región y con eso faltando siete minutos para el final de nuestra presentación me callo y dejo que por favor a ustedes nos cuenten por el chat si tienen dudas consultas preguntas sobre lo que está pasando Muchas gracias Esteban en realidad bien me parece súper interesante esa lámina inicial que mostraste donde realmente la situación en cada región era diferente este año me refiero la línea morada la encontré como muy eso demuestra que no puedes tener una misma política pública para combatir el desempleo en todo el país tienes que tener quizás hay subconjuntos de regiones que se comportan parecidos entonces puedes crear un programa que sirva no sé para cuatro regiones por ejemplo pero claramente si la realidad es diferente no puedes tener los mismos beneficios subsidios o ciertos incentivos y no sé si usted está mirando eso también como cuál es la respuesta que está dando si se está tomando en cuenta esta heterogeneidad a la hora de generar todos los planes de incentivo al empleo lamentablemente no 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 se está tomando en cuenta esta heterogeneidad y debería tomarse en cuenta en el sentido de que hay incentivos que benefician más a unas regiones que a otras si una región por ejemplo está en expansión económica es decir toda la economía de esa región está pujando y está ayudando a que la región se recupere más rápido esa región no necesita tanto incentivos como una región que está mucho más rezagada como por ejemplo el caso de Valparaíso entonces si uno se da cuenta y mira por ejemplo la crisis actual la región metropolitana y la región de Bio Bio tuvieron cuarentenas fuertes iniciales porque se contagiaron primero y esa y básicamente bajó el empleo pero también hubo una campaña nacional de medios que hizo que todo el mundo se confinara al principio incluso aquí en la región de Valparaíso incluso en la región de Arica Peinacota donde no había casi nada de contagios en marzo en abril estuvimos confinados voluntariamente y eso afectó el empleo y después llegaron los contagios y básicamente se impusieron cuarentenas más fuertes y hoy en día estos distintos timings estas distintas temporalidades de política sanitaria más auto encierro por así decirlo no están siendo consideradas en una política de empleo que hoy en día es única para todo el país que démosle tanta plata de bono a las personas que quieran reintegrarse si son mujeres démosle un poquito más pero no hay una política que diga mira esta región ya lleva mucho confinada como por ejemplo Alevalparaíso estuvo cuatro meses adicionales en cuarentena y todavía sigue cayendo en empleo y claramente no tiene un dinamismo como por ejemplo que tiene el viaje metropolitano Gracias Esteban tenemos un un par de preguntas de la audiencia hay una pregunta específica bien técnica como ¿cómo se genera el archivo de datos? paréntesis punto DTA ese archivo de datos yo no lo generé lo genera el INE se baja directamente desde el INE entonces yo básicamente usted va al INE se va al mercado laboral base de datos y puede descargar ese archivo desde el INE INE.cl Perfecto la otra pregunta que yo creo que tiene que ver con esto de si podemos este tema de la automatización se puede hacer en otros cámbitos dice buenísima presentación ¿es factible dirigirla a otras áreas como salud y enfermedades crónicas no transmisibles o áreas de actividad física y sedentarismo? De todas maneras yo creo que todos los servicios hoy en día tienen y están comenzando a poder reunir datos de sus pacientes poder reunir datos de las distintas actividades que van haciendo y uno puede generar reportes automáticos internos por ejemplo para poder fiscalizar internamente los procesos que uno hace entonces si se hicieron procesos como por ejemplo se llamó el paciente para confirmar que vengan la hora el paciente llegó no llegó y eso está en una planilla Excel que se puede tomar y se puede automatizar para generar información digerida de las necesidades que tengan como también si tienen información más grande como por ejemplo la encuesta nacional de salud que también se puede generar o incluso de los contagios COVID se podrían generar reportes automáticos como lo han hecho el DACE como lo está haciendo el INE también con otras dimensiones de su quehacer super a ver yo quiero comentar un poco lo que dijo Esteban el tema de los reportes automáticos es algo que recién está partiendo por ejemplo la superintendencia del medioambiente ya lo tiene hace bastante tiempo nosotros si ustedes buscan las charlas del Goblab no sé si a Maris puedes poner el link a nuestro canal de YouTube tenemos ahí unas charlas que hizo Pablo Aguirre contando la experiencia de la superintendencia del medioambiente y ellos hace tiempo que tienen entonces ahí tienen informes ambientales los alumnos nuestros del diplomado de Big Data para políticas públicas algunos de ellos me han contado que incluso durante el diplomado o después automatizan sus reportes porque en el fondo aprenden a programar en R y finalmente se dan cuenta de que en vez de estar haciendo en Excel las cosas pueden dejar las listas me acuerdo un alumno que era de la dirección de presupuestos que durante el diplomado programó los reportes que hacía habitualmente y los dejó listos para poder dedicar ese tiempo a analizar porque obviamente el reporte también tiene interpretación y la gracia es usar nuestro tiempo en eso entonces ahora no tenemos como no sé quién más lo está haciendo pero claramente en la medida que hayan fuentes de datos periódicas siempre se pueden hacer reportes automatizados entonces si por ejemplo hubiera una encuesta periódica de no sé de bienestar de salud o de bueno obviamente hay datos periódicos de salud y enfermedades crónicas y transmisibles datos estadísticos de eso hay el DEIS me imagino que quizás otras fuentes pero el DEIS es el departamento de estadística e información en salud en Minsal así que sí en la medida que hayan datos periódicos se puede llevar este conocimiento de automatización a cualquier ámbito y con respecto a la pregunta que alguien hacía del curso de automatización todavía no tenemos el link porque todavía no está publicado si el curso ya el profesor diseñó y estamos todos en el proceso de armar la parte de inscripción así que probablemente de aquí a un mes o algo así vamos a tener arriba ese curso que esperamos darlo como en abril del otro año así que por ahora no tenemos no le podemos mandar un link con esa información pero no se preocupen que se viene pronto lo que sí tenemos es el curso online de introducción AR que ese curso es un curso que es grabado digamos asincrónico o sea ustedes lo hacen en el ritmo que ustedes quieren y ese curso parte de cero o sea es para personas que son economistas administradores públicos científicos sociales gente de la salud cualquier persona que quiera usar AR que ya por ejemplo usa Excel o SPSS pero quiere cambiarse AR y no sabe programar ese curso está diseñado para eso y es un curso online que ahí estoy poniendo el link así que eso la Maris también gracias a Maris entonces bueno eso sería con respecto a las preguntas no sé si alguien más tiene otra alguien pregunta si en el diplomado de Big Data se verá en profundidad lo que vimos hoy de generar reportes automáticos en el diplomado lo que se enseña es distintas técnicas de ciencia datos en AR que luego te permitirían generar un reporte pero no tiene un módulo de automatización de reportes los módulos son orientados a las técnicas por ejemplo Machine Learning ¿no es cierto? aprender sobre aprendizaje supervisado o no supervisado todo esto en R que no en la parte teórica o sea no solo la parte teórica sino lo práctico pero como yo les contaba los alumnos con lo que aprenden luego pueden en el fondo automatizar un análisis obviamente hay una parte de R Markdown que también algunos alumnos ya lo empiezan a usar especialmente para el trabajo final así que si bien no es un módulo sí ha sido un resultado del aprender a analizar datos en R y con la profundidad que se aprende también porque en el fondo es un diplomado que no se queda como en que te muestran un análisis sino los alumnos desde el módulo 2 están trabajando o sea desde el principio están en un curso en liberación y luego están trabajando todas las tareas se entregan en R y eso te obliga a aprender no solamente a pensar para complementar el nivel del diplomado es bastante más alto que lo que estoy mostrando ahora en el sentido de que usted va a poder de todas maneras poder andar en bicicleta o por ejemplo si ya sabe manejar una moto más o menos usted tiene el equilibrio suficiente y la programación suficiente que va a adquirir en el diplomado para poder después aplicar y hacer esta otra cosa que automatizar reportes y no solo va a tener ese equilibrio de codificación sino que va a tener también una capacidad de análisis mucho más profunda para poder generar este contenido y este diseño que yo les decía que es muy necesario tenerlo bien digerido no solo va a poder hacer los gráficos o programar los gráficos sino que va a pensar qué gráfico es importante cómo muestra información y quizás incluso poner alguna información no solo descriptiva sino que más diferencial que diga o prediga qué va a pasar después de tener por ejemplo un reporte interno de cuánta va a ser la tasa de no asistencia a las horas del doctor en su SATU por ejemplo eso es muy posible en ese sentido lo interesante del diplomado es que en el módulo final es un taller aplicado entonces los alumnos postulan antes con problemas propios de su servicio entonces por ejemplo recuerdo un proyecto del IPS que buscaba entender quiénes no estaban recibiendo la pensión básica solidaria a pesar de tener los requisitos para recibirla y entender ese fenómeno porque aunque no lo crean personas que debieran recibir esa pensión no la están recibiendo y el IPS hace un esfuerzo proactivo por tratar de llegar a esas personas para que accedan a los beneficios sociales que el Estado les da obviamente estamos hablando de personas de pobreza o extrema pobreza entonces ahí hay un trabajo de análisis de datos han habido proyectos en torno a por ejemplo recuerdo unos alumnos que hicieron usando datos abiertos de la superintendencia del medio ambiente un análisis sobre si las empresas están cumpliendo sus normas de RIL de los desechos como un fiscalizador ciudadano hay un proyecto que también se hizo en el servicio civil para estimar el riesgo de deserción en los concursos de alta dirección pública que es un proyecto que está implementando ahora ese alumno que es jefe del área de gestión de información otro proyecto de predecir calidad del aire básicamente se trabajan en proyectos reales de los alumnos que son alumnos de servicios públicos o también nos ha tocado de organismos internacionales de gremios de centros de estudio también de empresas que se relacionan y SAPRES AFP todo lo que es mercados regulados también empresas que tienen mucha relación con el sector público también hemos tenido alumnos así que y en el módulo final hacen un proyecto inicial completo tuvimos uno de Cernapesca en torno a fiscalización de cuotas hemos tenido de distintos organismos públicos y esperamos tener muchos más el próximo año vamos a tener como les decía uno enfocado hacia regiones un diplomado que dirige Esteban con mi apoyo y luego uno en Santiago también así que esperamos que se puedan sumar veo que no hay más preguntas por ahora pero felicitar al CPR por el boletín laboral en realidad un producto súper interesante y qué bueno que ha recibido la visibilidad que ha tenido así que los felicito Esteban y bueno cuando tengamos el tema de la próxima charla de Ciencia y Datos para el Desarrollo Regional los vamos a invitar ya que asistieron les vamos a mandar un correo invitándolos y eso muchas gracias no sé Esteban algunas palabras al cierre No y incentivarlos a que que no miren esto como una montaña de trabajo imposible de lograr sino que como un desafío bonito para poder sumarse como a a la masa crítica a la necesidad de personas que 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 las regiones necesitan sean empoderadas yo creo que no sé si cuántos de ustedes son de regiones pero la idea de todo esto es poder empoderar a las personas de regiones para que entiendan que el desarrollo local va a venir desde sus manos y desde la visibilización de información que ojalá debería ser pública la generación de más transparencia de nuestros procesos locales y la información es poder entonces esto es básicamente para una herramienta para generar información ojalá que puede a la toma de decisiones públicas en regiones así que cualquier cosa estoy disponible si me buscan en la página de la universidad me van a encontrar me pueden escribir así que eso muchas gracias pero Gracias.